estamos de vuelta en este caso vamos a analizar en parte qué es lo que ocurre cuando el ambiente empieza a meterse un poquito en la expresión de nuestros genes y eso lo analizamos a través de la penetrancia y la expresividad analicemos un supuesto ejemplo de cáncer de mama supongamos que la herencia sea autosómica recesiva es decir los homocigotas recesivos presentan cáncer de mama yo analizo en término medio a la población y me encuentro que según la frecuencia genotípica el 25% de la población debería presentar cáncer de mama buenísimo yo ahora salgo me voy a un hospital hago un muestreo y me encuentro con que no es el 25 por ciento de la población la enferma es el 10 entonces fíjense que en el caso de la penetrancia lo que ocurre es que la frecuencia fenotípica en la expresión no coincide con lo esperable para el genotipo dado a qué se debe muchas veces esto a que el ambiente está jugando algún tipo de proceso en la expresión de el fenotipo en el caso del cáncer de mama por ejemplo se sabe que aquellas mujeres que amamantan disminuyen su probabilidad de tener cáncer de mama en este caso entonces el ambiente hormonal regula parte de la expresión fenotípica del genotipo eso se conoce como penetrancia otro ejemplo es la polidactilia la polidactilia es un gen autosómico recesivo también pero resulta que tiene una penetrancia del 68 por ciento que quiere decir que del 100 por ciento de los individuos que deberían ser polidactílicos sólo el 68 por ciento padece la patología el segundo caso analizar es lo que se conoce como expresividad en este caso lo que cambia es la forma en la que se va a manifestar ese fenotipo ya sea por el tipo o por la severidad volvamos al caso de la polidactilia las personas que son polidactílicas pueden serlos porque les sobra un dedo en una mano o les sobran dos o les sobran dedos en ambas manos o tienen dedos de más en los pies entonces frente a una misma condición genotípica las variantes en las cuales se puede expresar son diferentes vamos a terminar ahora este vídeo con el análisis de dos tipos de manifestaciones que son los genes letales y subletales el caso de los genes letales son aquellos en los que los portadores mueren en el 100 por ciento de los casos por ejemplo la enfermedad de taisach en su forma juvenil que se manifiesta a partir en general de los 6 meses tiene una expectativa de vida de 4 o 5 años que quiere decir que aquellos niños que portan el alelo autosómico recesivo cuya mutación se encuentra en el cromosoma 15 van a padecer en el 100 por ciento de los casos esta patología y finalmente van a morir en el caso de los genes subletales lo que ocurre es que existe una parte de la población que puede sobrevivir pero va a manifestar algún tipo de patología que afecta su calidad de vida o el funcionamiento de alguna parte de su organismo ese es el caso por ejemplo de la enfermedad de huntington esta enfermedad produce alteraciones motoras alteraciones cognitivas alteraciones psiquiátricas y tiene una progresión muy lenta entonces en general hay mucha gente que se le manifiesta en la adolescencia o en la etapa adulta y pueden vivir 15 o 20 años con la enfermedad pero es una enfermedad que pone algún tipo de limitante a la calidad de vida hay otras enfermedades que son una mezcla ese es el caso por ejemplo de la condroplasia que se manifiesta en la forma fenotípica de enanismo entonces qué ocurre el caso de la condroplasia está dado por un gen autosómico dominante yo tengo mis tres variantes genotípicas como el gen es dominante en el caso de los homocigotas dominantes mueren entonces en homocigosis el gen es letal pero en heterocigosis el gen es subletal qué quiere decir que las personas que lo portan van a sobrevivir pero van a presentar una patología que en este caso es el enanismo finalmente son los homocigotas recesivos los que son sanos para esta patología un ejemplo a título de color son los perritos salchichas en esos casos se ha hecho selección artificial para seleccionar a los perritos acondroplásicos así que bueno con esto finalmente terminamos este vídeo que por suerte cada vez me están saliendo más cortitos nos estamos viendo